El frigo de la cura Comienzo a sentir, sentirme en el olvido Sumido en la tristeza de este mundo sin sentido La imagen que me has dado, los días que he pasado O hacen que me encuentre hundido en el engaño Y yo, que siempre estuve aquí Me encuentro prisionero sin saber cómo salir Sí, yo, que siempre estuve aquí Me encuentro prisionero sin saber cómo salir Veo luz, veo luz, pero no puedo salir Veo luz, veo luz, ¿por qué no puedo? No watch Mi camino a seguir, mi destino a elegir Mi vida sin mí No watch Mi camino a seguir, mi destino a elegir Mi vida sin mí El soy, que me pega en la cara Refleja mi mirada compasiva y asustada Encerrada en un mundo tan oscuro Que es igual al infierno por el cual ya he pasado Voces que me hablan, me susurran, me destrozan y atormentan Y a la vez me alientan a seguir vivir Para conseguir lo que creo, ver Veo luz, veo luz, pero no puedo salir Veo luz, veo luz, ¿por qué no puedo? No watch No watch Mi camino a seguir, mi destino a elegir Mi vida sin mí Pena, yo siento pena Mi cabeza se envenena De pensamientos, de torturas, de condenas Que van llenando y penetrando en mis venas Nunca saldré de esta quema Nunca saldré Nunca saldré De esta quema Abandono en cada momento porque pierdo hasta el aliento Es muy dura esta lucha Y saber que nadie me escucha, me deja solo ¿Cómo explicar lo que yo siento dentro de mí? ¿Cómo llorarte si mis penas no pueden salir? Ni compartir mis ilusiones siento pudo Pues la cordura ahora es locura, siento terror Reflexos de locura De mi locura 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 At清l discomfort Contreras por la forma de guardンダ the snapped De mi locura De mi locura De mi locura De mi locura Gracias.